¿Cómo le va? Un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Oye, aquí estamos en un ambiente diferente. Nos sacaron de la zona de confort a los Mequetrefe. Pero por una razón especial, quiero que nos explique Juan Ramón qué es lo que va a pasar aquí el día de hoy. Bueno, hoy, primero que todo, buenas noches a todos. Contento de participar. La verdad que el programa ha tenido un impacto bueno en todo este mundo de los aficionados del fútbol. Hoy es un día especial porque hoy es una dinámica diferente que queremos incorporar en el partido de leyenda. Hoy es el pique. Ok. Como dice en inglés, el draft. El draft, claro. La expoigencia de los dos equipos legendarios. Y obviamente los capitanes en esta primera edición de pique, segunda edición de partido de leyenda, son René Mendieta, el jugador comas eliminatoria, y Felipe Valoy, ¿no? El capitán que nos representó por muchos años en la selección nacional. Muy bien, eso es importante. Entonces, primero, el momento preciso. Que se está trabajando duro y que se reconozca a nivel del aficionado y todo el entorno del fútbol que existe un día del futbolista. Sí, es muy importante lo que menciona porque dentro de los objetivos del partido de leyenda es constituir el 6 de mayo como el día del futbolista panameño y que sea parte de nuestra cultura. De momento es solamente el día significativo, pero hemos estado haciendo las gestiones para que pueda pasar de anteproyecto. Quizá la gente diga, pero eso es un poco insignificante. Sí, claro, hay una lucha mucho más importante, pero esto nos puede ayudar a crear esa cultura, esa identidad, ese sentido de pertenencia, porque si tú constituyes a nivel de ley el día del futbolista, ese día en las escuelas en el interior se va a conmemorar y va a haber fotos de la historia del fútbol panameño. Dígalo, dígalo. Cuando se incorporó, que muy bien, el día afro, todo el mundo, y muchos ya no sabían la importancia de ser negro y de Panamá, y obviamente por lo que pasó en la escuela. Y evidentemente con el tema del futbolista se va a entender que tenemos leyenda, que tenemos historia, que no ayer comenzamos con el fútbol. Así que tiene una connotación importante. Entonces, este partido va encerrado en esta celebración del día del futbolista. Sí, hay que recordar de que el CD, en este mayo, se conmemora un año más de la desaparición física de nuestra leyenda ídolo Romel Fernández Gutiérrez, que marcó la vida de muchos fanáticos, de muchos deportistas panameños, y que fue uno de los primeros futbolistas que triunfó en el fútbol español. Entonces, en el marco de la conmemoración de un año más de desaparición física de Romel Fernández Gutiérrez, es ahí donde viene el partido de leyendas del próximo domingo 8 de mayo. Muy bien, entonces, se va a dar el partido, ahí se va a dar en el cascarista Tapia, dos leyendas van a comenzar a picar. ¿A quiénes ellos van a poder picar? ¿Me pueden picar a mí? ¿A quién van a picar? No, mira, yo creo que dentro del rango de futbolistas que han sido parte de la historia, empieza con la generación del 70 hasta la actualidad. Y en ese marco, tendríamos que buscar todos esos exfutbolistas que han sido parte de la historia a nivel de selección, a nivel de liga, ANAPROC, todo. Y entonces, de esa cantidad de jugadores que todos merecen ser homenajeados, porque al final es un homenaje para todos ellos, se van a escoger 44 futbolistas que son los que van a elegir los capitanes del día de hoy. ¿44 futbolistas? ¿22 de cada equipo? 22 de cada equipo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, cada uno de los futbolistas, las leyendas son, ellos se han comprometido que van a estar ese día, el público va a poder asistir a ese partido. Sí, nosotros hemos organizado el evento para que los fanáticos puedan ir. Queremos conectar con ese aficionado que pueda ver a sus ídolos de las diferentes generaciones. Nosotros queremos destacar la labor de todos ellos, que ellos se sientan admirados, reconocidos en un partido, que ellos puedan estar ahí felices, compartiendo entre ellos y que la fanática pueda estar presente. Por lo tanto, exhortar a todos los fanáticos es un domingo. Ya a las seis de la tarde puede ir con su familia, al Cascarita. Las entradas son solamente dos gualboas. Buscamos que de alguna otra manera esto también tenga un componente social para poder ayudar alguna fundación. Todo es parte de la organización y esperemos que ese día por lo menos todas las butacas del Cascarita estén totalmente llenas. Es muy importante si usted ha soñado con una foto con algún futbolista legendario o que le firme una camiseta, un autógrafo, un balón, este es el momento para asistir. ¿Correcto? A tomar tu camiseta del Mundial. Ese día. Ese día. A ver, no puede haber porque después nos metemos en problemas. Podemos hacer y pensando que bueno, tengo mentalidad de tiburón. Podemos tener una camiseta conmemorativa, una réplica de la más antigua, la gente la pueda comprar y lo pueda comprar. Bueno, mira que en eso que tú mencionas, nosotros hemos inclusive pensado en eso en cada uniforme de los partidos. La primera edición del partido de leyenda, el uniforme no puede decir la marca, pero era el de la eliminatoria en el estado de revolución con Julio, con Jorge. Entonces ya la gente identificó esa camiseta. Oye, Roberto se suscribió. Es que acá tenemos un pantallón y me tiene nervioso veme tan grande acá. Entonces, muy bien. las camisetas son conmemorativas a los diferentes eliminatorias. Me gusta, me gusta, le da. Espero, Marco, que usted, coordinador y productor, podamos estar ahí. Allá no sé si podemos grabar el público. ¿Tú sabes qué? No vamos a coordinar, no vamos a coordinar. Yo no sé, ahora con las transmisiones que no podemos grabar el público. Ahí no hay problema. Allá en el derecho televisivo, ahí no hay nada. ok. Allá solamente te acredita y tienes toda la posibilidad de estar dándole cobertura al evento. Yo creo que sepa lo que está pasando histórico. Aquí está Romantor. Lo estoy viendo. Estoy emocionado. Yo soy pro Romantor. Así que tenía esa victoria. No, y mira, yo te quería decir algo, una anécdota y vuelvo casi al inicio de todo esto. Si se constituye el día de futbolita, ¿por qué no pensar de que los niños o las niñas, los jóvenes ya tienen que ir con su uniforme de fútbol? Porque, ¿qué pasa? A nosotros nos comentó una vez un futbolista y nos dijo, es que mi hijo un día fue vestido de futbolita porque era el día del trabajo. Y las maestras le dijeron, es que eso no es una profesión. ¿Qué locura esta? Pobre Juan Ramón Solí matándose, peleándose y la maestra no entiende lo que pasa. Ahí está también nuestra lucha de poder lograr reconocimiento como trabajadores, pero es una profesión. Es una profesión con todos los elementos y qué más que ese día nosotros... El Barbero ya fue reconocido por Meduca como una profesión establecida, con certificado y demás. ¿Qué pasa con el fútbol? No podemos quedarnos atrás. Es parte de todos los elementos que queremos ir uniendo. Todas las profesiones son por igual y todas tienen que ser reconocidas. Claro. Ok, entonces hoy se van a picar, van a ver quién hace los mejores piques, no sé si ya tienen esos diliados para ver si es mi equipo más fuerte porque por más, tú sabes, homenaje... No sabemos si René Valleva... Todo el mundo quiere ganar. Esta gente no gana lo que gana... Bueno, Ramón, ahí también estuvo en la... yo no voy a jugar. Ah, no sé, porque si no... Es que aquí se juega el orgullo. Claro. Aquí nos jugamos el orgullo, el honor. Entonces, las generaciones juntas, todos los de ahora con los anteriores, la idea es poder disfrutar de un gran evento. Así que bueno, hoy eso es lo que vamos a vivir aquí. Ahí lo voy a poner. Ah, bueno, mira, ustedes pueden ver atrás, desde Marco, ahí pueden ver alguna de las leyendas que van a estar. Aquí tenemos una cámara, vamos a ver cómo ellos van a picar y eso lo vamos a vivir hoy en el Día del Futbolista. Entonces, invita ahí a la gente que obviamente reconozca el tema del Día del Futbolista y que obviamente sigan todas las cuentas también de Acuspan. mira, el mayor reconocimiento está en el homenaje. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de poder destacar la labor de todos estos futbolistas que han hecho historia durante muchos años y la cita es el próximo domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Cascarita. Lleguen temprano para poder que puedan ver a los jugadores, quizá poder tomarse fotos antes o después, dependiendo todo el tema de la logística, pero es la gran oportunidad de poder compartir con estos jugadores. Mándale salud a Sumara Samuels. Bueno, también parte del grupo elegible de Sumara. Estamos incorporando, claro, de un tema exclusivo. Una ficha. Jugadora también. Sumara, tú deberías estar aquí. Acuérdate que si no estás en la fiesta no te puedes escoger. No, no, no. Al que no llega a la fiesta no le toca ganar. No, no, no. Es una concentración. Sumara tiene clásico el viernes. Con veninos. Sumara está... Pelían en el fijo, ¿eh? Ok, ok. Sí, hay quien, hay quien. No, no, tú sabes que Sumara se comprometió es que ella aboga para el equipo de Mequetrefe. Sí. Ella se comprometió, ella dijo, yo estoy con los Mequetrefe. Fátima y Sumara. Sí, que ya cuando Sumara dijo que aboga para nosotros yo comenzaba a romper a todo el mundo. Vengan como quieran. Vengan como quieran que tenemos a Sumara. Bueno, gracias Juan Ramón Solía. Y tú sabes que esta es tu casa. Un gustazo. Gracias por todo el apoyo y la cobertura. Gracias Juan Ramón. Leyenda. Leyenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenden en dieta. Hoy es uno de los encargados que tiene que hacer el pique del día de hoy, ¿no? Sí. Sí, sí. Primero, esta oportunidad que se está haciendo a través de la FUTPA de reconocer el Día del Futbolista y obviamente tener este partido para usted. ¿Cómo se siente? Usted que llevó, cortó tanto esa camiseta a la selección nacional. Bueno, primero, buenas noches a todos, a todos los que están en este momento conectados con el canal. A ustedes. Claro. Por apoyar este evento también. Por lo menos de parte mía, en lo personal, siempre va a ser un honor que me den la oportunidad de poder compartir, de poder colaborar, de todavía darle gracias a Dios por estar todavía en estos avatares. Y me siento muy feliz porque esa iniciativa que tiene a FUTPA o que ha tenido a FUTPA y todos estos muchachos, la verdad, muy pocas veces se ha visto aquí en este país. Y esa iniciativa hay que aplaudirla porque son iniciativas que la verdad llenas de valor. A todo eso o un reconocimiento a todos esos jugadores que han pasado vistiendo la camiseta, no solamente los que están ahora, sino desde Roberto Tirrell, Cascarita Tapia y toda esa gama de jugadores extraordinarios, jugadores que han pasado por el fútbol nacional y que, bueno, hoy día se le rinde homenaje o por lo menos el 6 de mayo es el día del futbolista se le rinde homenaje y después del 8 de mayo con un partido amistoso entre leyendas representando a todos los futbolistas a nivel nacional. El caso de René Mendieta es un caso donde por el ángulo que lo mire hay algo destacado porque aparte de tantos goles que metió aquí en Panamá fuera con la selección, también sabe lo que es la parte formativa mundialista a nivel también de esa parte de técnico esa parte también ahora que está haciendo a través de los medios o sea, conoce todos los ángulos voy a promover para que le hagan su estando también, de verdad porque esto es meter el hombro por el fútbol de esa parte como futbolista ¿qué sentimiento le da esos pocos que han tenido de portar en la camiseta de la selección de Panamá? ¿qué sentimiento me da? ¿qué sentimiento le da? obviamente un sentimiento positivo todos esos muchachos que han sido embajadores deportivos que han enarbolado la bandera de Panamá pegada en su pecho porque se suda el escudo aquí cuando uno lo tiene y va a representar a su país que es un orgullo indescriptible la verdad es algo que el que no lo ha vivido lastimosamente porque todos no podemos poner la camiseta no podemos poner la camiseta de la selección nacional pero tengan la seguridad de que los que tienen la oportunidad de poder vestir esa camiseta lo hacen con una ilusión con un amor con una pasión porque el fútbol no es razón es pasión también y la verdad yo soy un privilegiado en haber tenido la oportunidad de poder vestir la camiseta de mi hermoso país Panamá embajador del fútbol de Panamá cada vez que estamos en nuestras conexiones tenemos una comunidad americana que también que también se mete mucho a compartir con nosotros y ellos hablan de René Mendieta como su leyenda han venido personas que te iban a ver en el estadio y siempre es muy bonito como panameño yo siento de que tú has llevado no solamente tu talento tu pasión sino que un ejemplo de un panameño que obviamente dice hey ustedes me caen bien y me caen bien los panameños porque conocí a René Mendieta ese como embajador ese perfil que tal si la verdad tener la oportunidad haber tenido la oportunidad de jugar en el fútbol mexicano y convertirme en el primer panameño y jugar en el fútbol mexicano es un orgullo es un orgullo es algo que tú no lo planificas en la vida eso llega por el destino te lo propuso de esa manera y yo en lo personal soy un agradecido con Dios soy un agradecido con la vida el fútbol me ha dado todo me sigue dando todo y la verdad haber tenido la oportunidad de conocer y compartir lo del fútbol salvadoreño fútbol mexicano fútbol ecuatoriano fútbol hondureño yo me siento un privilegiado de este deporte de haber como te digo representado a Panamá en esos diferentes países y mucho más vistiendo la camiseta nacional a nivel de eliminatoria mundialista importante y de verdad que es un orgullo de verdad solamente tenerlo acá con todo lo que ha hecho pero no se ha quedado quieto no se ha quedado quieto también está en esa parte como técnico ha visto su proceso tanto al nivel local pero también a nivel de selección ha trabajado con jóvenes que han ido a un mundial mucho trabajo hay que hacer con los jóvenes pero siguen saliendo talentos de Panamá esa visión de verlo como de compartir experiencia y talento a otros futbolistas como ha sido esa experiencia fíjate que a pesar de que nosotros las estructuras de nosotros no son quizás las más adecuadas claro a nivel de clubes a nivel de federación a nivel de todo lo que representa tener una formación como debe ser nacen y salen cualquier cantidad de jugadores quiere decir que algo está pasando y algo está pasando en la formación de esos jóvenes que hay que mirar hacia allá porque si somos capaces de sin tener nada tenemos la capacidad de sacar jóvenes de sacar talentos futbolísticos en cualquier disciplina deportiva y específicamente en el deporte que estamos hablando del fútbol entonces quiere decir que hay que haber a esas personas que están formando a esos jugadores que también hay que darle un apoyo para poder que salgan o que sigan creciendo naciendo mucho mejor jugadores hoy día tenemos a varios de ellos aquí Román Torre yo tuve la oportunidad de ir a la Copa del Mundo con él de Holanda entonces un joven que hoy día tiene 36 años entonces tú dices como estaba hablando con él hace un rato como pasa el tiempo de 18 de 19 años va a una Copa del Mundo y hoy día ese muchacho con un recorrido con una historia enriquecedora donde termina prácticamente con un gol que nos da la participación en la primera Copa del Mundo a nivel mundial eso la verdad te llena de orgullo porque yo fui parte también de la formación de él y de muchos otros jugadores como José Calderón como Alconcito Buitrago etcétera si te lo menciono todo aquí nos quedamos hasta la 10 de la noche no y eso es sumamente importante que se reconozca esa parte no porque muchas veces brincamos y todo con el 2 de Román pero obviamente cada alguien puso granos de arena para ir construyendo ese sueño que veíamos imposible y usted también luchó por ese sueño que veíamos imposible se pudo lograr y usted aportó y sigue aportando al fútbol ahora en una perspectiva bastante interesante que también ahora en los medios a veces nos echan la culpa de todo quiero que sepa que muchos que echan la culpa de que perdimos en Costa Rica a mí me la echan a mí me echan la culpa pero esa visión también de hacerlo a través del medio a través de todo el equipo también de lo que hace en el marcador esa experiencia también sigue dando mucha sabiduría en lo que hace si la verdad cosas como la que te digo de que yo no pedí ser comunicador yo no soy comunicador yo no soy periodista yo no estudié para esto pero por el conocimiento vieron en mí quizá un potencial de comentar de aportar de colaborar y eso cuando yo después en el momento al tiempo me di cuenta aquí está Roberto Rivera también que fue el que me dio que me dio la oportunidad de compartir con él de trabajar muchísimos años más de 10 años con él junto trabajando en otra televisora después paso a otra televisora paso a la radio paso a otra televisora entonces wow son bendiciones y talento de que uno no lo tiene o no lo ve pero poco a poco vas desarrollando y vas creciendo y te vas dando cuenta de que bueno puedes adquirir una carrera por esto por esto que estás haciendo y yo la verdad le doy gracias al todo poderoso por estos dones que me ha dado y poder aportar y compartir al pueblo panameño muchísimas cosas no soy perfecto claro no soy perfecto pero trato de ser lo más prudente posible y lo más correcto posible en el en el ambiente dentro de que está alrededor mío una pregunta tengo que aprovecharla venga venga el lunes los fanáticos me van a reclamar Víctor René Mendieta volverá a dirigir en fútbol panameño algún club yo soy un profesional así como fui un profesional cuando era jugador activo yo nunca he perdido la fe porque yo yo tengo la capacidad escucha muchos rumores en las temporadas cada vez en la temporada siempre está en el top entonces yo estoy tranquilo yo gracias a Dios tengo trabajo no le estoy pidiendo trabajo a nadie pero el que adquiere el que quiera mi trabajo tenga la seguridad que va a ser un trabajo responsable un trabajo profesional que te salgan las cosas eso es parte de la vida pero yo te digo la verdad que en los clubes en los equipos donde he trabajado he hecho las cosas bien quizás el tiempo de la desesperación de los directivos a veces no no tienen ese profesionalismo pero estamos tranquilos estamos tranquilos y si llega la oportunidad con mucho gusto estamos a la orden también no hay ningún problema muy bien muy bien gracias 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 aquí estamos necesitas ese audio para la sala ok si quieres entonces me das el micrófono ahí está ahí hola hola sí gracias entonces estás escuchándose en la sala y me estoy escuchando acá entonces bueno ya tienes don Víctor René Mendieta a quién vas a aplicar el día de hoy no sé para hablar todavía ya tienes ya sabes a quién porque yo le estoy diciendo esto es una linda experiencia mucho amistoso mucha alegría pero tú quieres ganar siempre tú siempre quieres ganar ya tienes una idea con quién te puedes ir o claro claro primero que todo todos los que estamos aquí siempre hemos querido ser ganadores unos ganan otros pierden otros empatan pero en esta ocasión o en otro evento más como lo que se dio hace un par de años atrás ahora ya tengo más o menos visto esa camada de chamacos que van a jugar el próximo 8 de mayo así que ahora un debate que se va a dar con Felipe Valoy y todos los muchachos aquí vamos a tratar de escoger a un sinnúmero de jugadores que nos van a acompañar en el equipo que va a ser esa dupla o ese dúo con el otro equipo que dirige o por lo menos que capitanea Felipe Valoy muy bien yo le pregunto y ya la última ese 8 de mayo tu equipo va a ganar va a golear y va a gustar usted se puede comprometer con eso con el público que nos ve a través de la que es el deporte y la audiencia hay que meterles bueno lo que te puedo decir es que por el esfuerzo de nosotros porque mi equipo es una tendencia de veteranos veteranos con algunos jóvenes jóvenes de 39 40 años que van a estar por ahí así que confío confío totalmente en lo que vamos a escoger por lo menos para hacer una una pelea dura a las figuras que tienen 35 36 o sea que esa diferencia experiencia mata tiempo bueno ojalá y se dé muy bien gracias víctor rené mendieta aquí seguimos en bar gracias panamá like compartiendo con lo mequetrefe junto a leyenda señor sebastián no le estoy confundiendo con tanto audio usted me confirma si todo se escucha bien ahí está primero si puedo mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo el mequetrefe el de vos que tienen un micrófono allá y tienen un micrófono para la persona así que bueno ya reñé entonces para que salúen que estamos en vivo para la transmisión saludo saludo a todo a todo el país que está viendo en este momento es el draft primera vez que se hace un draft a nivel nacional para que sepan ahí está sí sí un abrazo buenas noches a todos a todos los que nos están viendo y de verdad que es un momento bonito esperemos que todo salga bien y lo más importante es que el domingo en el partido la gente pueda asistir y pueda vivir un momento lindo con grandes futbolistas de nuestro país bien yo le digo algo Felipe ya hablamos de mi dieta y lo que es bonito es que no somos dos alegrías de este futbolista pero él va a buscar ganar buscar y golear yo quiero saber qué es el que me opina sobre esta sobre lo que él opina sobre esto bueno con una semana y sin entrenamiento difícil lograr las tres cosas hay veces que simplemente hay que ganar y yo creo que con el equipo que yo escogí con los jugadores que tengo en mente eso no necesita el entrenamiento y seguramente el resultado va a ser para nosotros así que bueno empezaremos experimentado capitanes Juan Ramón también capitán o sea estamos entre capitanes lo que creo que somos tú y yo aquí Marcos le digo para lo que va a ser el quique gracias a Juan Amalai vamos a disfrutar de este partido y a amar el 8 de mayo yo quiero y quedé con la duda para vos cuál va a ser el premio por mi señorita la duda es mucho secreto tú vas para allá vas para acá en el segundo todo todo ser recompilados bueno lo primero es que se pelea la copa la copa de llena de 2022 en conmemoración de la barra de Gutiérrez y el premio económico lo tenemos a los matidores es un tema que lo tenemos que manejar directamente con los capitanes bueno primero que todo antes no me olvides darle las gracias a toda la gente de aquí del restaurante bar de verdad que agradecido por estar aquí en su restaurante y un abrazo a toda la gente en México la verdad que para mí fueron muchos años muy lindos allá y de verdad que les tengo mucho aprecio y mucho cariño a todos muy bien gracias con los saludos gracias también a la comunidad y con Mariel con los niños doctor primer de leyendas del fútbol panameño entonces apoyando el de la ciudad para que no aguantar la música y que no hablar estamos en toda habilidad y en el lugar donde el barro lo revisan si no presenten en las tecas en las tecas del fútbol panameño vamos a hacer las lojitas que vamos a empezar con informaciones y empieza los técnicos ok los entrenadores muy bien entonces vamos a empezar la política que van a hacer el entrenador ok ahí está entonces ahora arrancamos empezamos empezamos los entrenadores son Gary Stemper y Luis Cascarita bueno vamos vamos y no nadie dijo nada uno dos tres no que tengamos que escoger el DT no ya lo tiene ya lo tiene el DT LL aparte también Luis Cacarito Tapia, leyenda, muy bien. Y de la manera, su depresión sería Gallo Pepe, también leyenda del fútbol de Panamá, para el individuo, un jugador de Acapulco, un jugador de Acapulco. Muy bien, señor Aguantel, nuestra leyenda, nuestra futbolista. Entonces, para hoy, primer jugador para su equipo. A ver, ¿cómo arranca? Ahí está la mirada. ¡Cuidado! ¿Qué es lo que puede pasar? Ahí está. Bueno, por ser uno de los mejores porteros de nuestro país, y tener mucha, mucha experiencia, Jaime Penedo. ¡Jaime Penedo! El pensamiento es sí, o bajador de YouTube. Jaime Penedo, hoy lo doy a mi edad de la sección de la que hablábamos como el directivo de Panamá en la Fútbol, un hijo de formado y querido, y el joven arranquero de la sección de Panamá, y lo que también fue al mundial de Jaime Penedo. ¡Vamos a ver cómo le importa la leyenda René Penedo en quieta con su arquero para hacer partido! Bueno, como vamos por parte, así que le respondo de esta manera a Felipe, de que igual, un hombre de muchísima experiencia internacional, selección nacional, actualmente parte del cuerpo técnico de la selección actual, el señor Donaldo González. ¡Donaldo González! ¡Ale empezamos, no es agresivo esto! ¿Cómo lo ve, Juan Ramón? Hay que decirle a Donaldo que lleve la mano ese día. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Hay que decirle a Donaldo que lleve la mano, Donaldo. Que no se vaya a asustar. Activo, activo. Así que, por lo menos, en Navarra, Marco, está seguro. Están seguro. Vamos ahora a quien cubierta en todo el entalgo de la selección. Bueno, no hay nada que desempeñar en la federación. Uno, la parte administrativa y la otra parte técnica. ¡Excelente! Muy bien, aquí disfrutando. Gracias a Donaldo González. Estamos disfrutando de este draft pick de este partido de leyenda, conmemorando lo que será el Día del Fútbolista. ¡Venga, Manoy! Bueno, mi segundo portero, también de gran experiencia, mucho talento, pero uno de los porteros más locos del Fútbol Panameño. ¡Ja, ja, ja! Ya sé quién eres. Con un valor de aproximadamente 2 dólares por 75. ¡Oye, Dios mío! ¡Caro ese drop! ¡Oscar Manfala! ¡Oscar Manfala! ¡Oscar Manfala, Donaldo! Muy bien, pero esta es buena, porque Manfala puede jugar de delantero fácil. ¡Pácil! Así que, ahí viene el jugador. ¡Ay, todo garantizado! ¡Todo garantizado! ¡Oscar Manfala! ¡En el chat no puede subir el video con toda la leyenda, viviendo este draft pick de la casa por los malayas. ¡No se dejen! ¡No se dejen! Bueno, yo mencionaba ahora que es todo lo brutal de lo que es Oscar Manfala. Hombre serio, fuerte, prudente, un hombre que la verdad, a través de historia, a través de carrera, extraordinario por todo también, y que hoy día está un cuerpo técnico del señor Ricardo Yenis. ¡Ricardo Yenis! ¡Ricardo Yenis representó mucho también a la selección de Panamá! que fue discurible, de boca, ¿no? ¡Ricardo Yenis! ¡Gracias! ¡Ricardo Yenis! Y este es el hombre de nuestra misión, porque usted va a recordar grandes personalidades que representaron por el Percudo. ¡Veo la cosa difícil! ¡Hay un tercer portero, pregunto! ¡No, no, ya, ya! ¡No, ya también con los porteros! ¡Ahora con quién vamos, Felipe! Bueno, yo voy a mencionar un gran jugador que lastimosamente por sus lesiones no pudo ir más allá del gran talento que tenía, un gran lateral derecho de la provincia de Chiriquí, Mario Méndez, pedido por los chilicanos en el chat, ese es uno de los jugadores que pidieron Mario Méndez, orgullo de Chiriquí, recordamos en esa eliminatoria la fuerza que metía bastante duro en pie y ahí, y un de verdad jugador aguerrido, de la provincia de Chiriquí. Y pidió que el real navión. Vamos, vamos. No, 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 no. Oye, ya tiene su pro. Sí, sí, no, ok, tiene que venir, tiene que venir por cien cien pesos todo esto. Ah, sí, sí. No, y tienen que vivirlo desde el tiempo, ustedes, ustedes, acá, ya no, el tiempo de Diablo Rojo, ahora vienen puros luces, acomodos, con cama y todo, masajitas para cada futbolista, pero desde el tiempo de Diablo Rojo. Así que bueno, bien, 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 en lugar de Chiriquí, lo veo pensando, lo vené mi miedo. Para nada, para nada. Un hombre que tuvo la oportunidad de que Calle Stemple lo dirigiera, y que se convirtió en una pieza importante a través de la historia, y perdigará para toda la historia. Un hombre que hizo el gol para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Ajá. Román Torres. ¡Ahí está Román Torres! Le llega al cubo al panameño, que es una que se ganó, sus minutos queridos nacionales, con ese gol, con ese gol, así que... Está jugando de UNNC del equipo. Sí, sí. Buena la derecha. Bueno, responde. Hay que jugar un balance, no podemos meter mucho piejito, porque acá es una planadora que vamos a pasar por encima. Aquí decir que ven un garantizado teniendo al máximo que muy querido en Colombia, que también en Estados Unidos, la directora del fútbol, ¿no? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye le dicen Morocho pero no está Morocho ese es un acuerdo que tiene un hombre de muchísima experiencia recorrido internacional, selección nacional Franklin el Morocho de Cal leyenda del fútbol local también pero a nada más mucho yo tengo una que tiene que dejar ese jugador se me lo acaban de robar aquí se están dando me lo acaban de robar acaban de quitarle, peleándose pero es la experiencia la experiencia de la leyenda sabe mucho bueno y para que sepan el Morocho uno de mis tíolos por eso siempre hice el número 5 al inicio de mi carrera oye y muy importante que compartamos este momento y sobre todo que nosotros que también queremos ser un destino del fútbol nacional sobre todo que esto puedan ser multigeneraciones porque yo recuerdo mucha gente que también apoyaba para que lo damos el Corocho, un gran central pero bueno ya sabemos que es un grupo y gracias a Felipe para lo de la organización no tiene absolutamente nada que ver en esta situación no solamente para aclarar es un tema interno es que está la discusión eso de que en todo nivel económico hubo una diferencia como el 3 dólares ahí está Marquetrofi trabajando duro 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 ok yo sigo armando mi línea defensiva por un valor de dos pelotas y tres ceviches Carlos Rivera Carlos Rivera Carlos Rivera también jugando eliminatoria aportando mucho nueva por favor ahí está la transferencia gracias un poco Juan me hecha me hecha conmigo estoy llamando a ese grupo para que más tengan un buen dice que juega dice que tiene capacidad le voy a dar la oportunidad hace 50 y tantos años una historia más de lo que es la cinta es a las 6 de la tarde muy bien muy bien sigue bueno un gran jugador, que yo admiro, que me encantaba jugar con él, Luis Moreno. ¡Luis Moreno! Oye, pero que bien, tanta leyenda del fútbol nacional local que estamos viviendo, que ha presentado a Panamá, aquí y afuera. Lo único, lo único que se pide el día de hoy es que no haya ninguna lechuza cerca. No, 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 claro, está aquí cerca. Sí, 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 vamos a hablar con Antón. Vamos a hablar con Antón. Vamos a hablar con Antón. Es muy buena gente, quería poner a volar a la lechucha. Nadie lo entendía. Y yo, ni siquiera aprovechaba, yo hubiese hecho lo mismo. Yo no voy a meterle la mano, él quería salvarla, pero bueno, la gente lo malinteró todo. Es que le dio mucha, mucho ánimo. ¡Vuela si eres lechuza! Bueno, no pudo, no pudo, no pudo. Bueno, gran defensor, gran defensor, jugó mucho en Colombia y en la selección de Panamá. También está obvio, también está obvio. Bueno, ahora para mantener un balance de lo que es la parte defensiva, ya lo mencionamos que también que se ganó el derecho y el respeto del pueblo panameño por sus actuaciones a nivel nacional e internacionalmente. Don, yo le llamo Don, Don Chalate Antoni Torres. El caballo, 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 caballo en Honduras, siempre me habla de chalape, gran técnico. Oye, esto va a ser bueno, estamos bien con el tema de la ambulancia, y digamos, porque estos son verdaderas, estos que van a la hacha. No, ellos se mantienen, ellos se mantienen, ese es duro, ahí pasa a su jugadora, hermano. A él se la ponen en la rodilla. Yo no sé cómo van a ser los jugadores habilidosos, lo de la técnica de curada, porque tenemos grandes macheteos en nuestro equipo, grandes macheteos. Muy bien, esto va a ser partido de leyendo, esto va a vivir como siempre, pero el jugador de casa es Panamá Live. Aquí estamos hablando de nuestra leyenda, el fútbol de Panamá. Bueno, ahora vamos con un jugador que también es importante en la historia de Panamá, al ser el jugador que ha metido el primer gol de Panamá en el Mundial de categoría menores, Armando Bum. Armando Bum, ahí está, un de lo que crees que Armando Bum es histórico, nadie le quita eso, primer gol en el Mundial también, querido, en Panamá, por favor, también en Costa Rica. También Armando Bum quedó campeón en la Copa Uncaf, que es la única copa que tenemos aquí, Armando es histórico. Allá estábamos hablando de esa copa, en la Argentina de Bacur, tenemos ese trofeo. Muchas selecciones no tienen trofeo. Se pone sculfal, aquí mi historia se pone sculfal. Se pone bastante, es increíble. Trabajando desde ahí, ¿no? Así que bueno, saludando a Armando Bum, leyenda, también del fútbol de Panamá, y un gran saludo y un abrazo a Armando Bum. Se está poniendo bueno esto. Sí, sí, sí. Usted sabe que cuando se hace un edificio como este, es de la base, ¿no? De la columna fuerte, de abajo hacia arriba. Y así estamos armando el equipo. Por eso que ahora, para el equipo que va a dirigir Gary Stemper, entonces viene uno suavecito también, Gilberto Walter. Gilberto Walter, de verdad que yo estoy sorprendido y en la experiencia que vamos a olvidar, que estamos recordando tantos jugadores que dieron muchos minutos representando a la selección de Panamá, jugando también los torneos locales, representando. Así que, Gilberto Walter también va a estar en el equipo de Rene Vigieta, y esto se pone bueno, se pone bueno. Usted puede darle like, suscribirse, que es la transmisión de Meketre fue el deporte. Estamos en vivo compartiendo con la leyenda de Esteban, gracias también a Panamá Live. Bueno, yo voy ahora por la línea del mediocampo, jugador histórico de Panamá, 5.000 partidos de Primera División, 800 con la selección, histórico, Gabilán Gómez. ¡Eh, Gabilán Gómez! Vamos a darle fuerte aplauso, señor presidente, Gabilán Gómez, y Charles, eso fue uno de los que se negoció fuertemente, hombre histórico, que también representó en varias categorías, también jugó contigo, bueno, Ramón, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de compartir de categorías menores, el mundial. No tiene ni una maña Gabilán. No, estamos buscando Miterchit, todavía Miterchit no encuentra todos esos partidos que dice Abrient, estamos creyendo en él. Hay que creer en él. No, no, y me gusta porque cuando venían a criticarlo, él salía con estadística. Aquí está la estadística. Y de verdad que es una leyenda muy importante también para el crecimiento del fútbol de Panamá. Bueno, fichaje, recordando leyenda. Quiero hacer un reclamo en este punto. ¡Reclame, reclame! Sí, porque parece que aquí influyó la administración. Por la amistad que le embargan a estos dos caballeros. Pero está bien, no hay problema. La cosa es equiparar. Pero veo que la carga juventina se está cargando más hacia el equipo de Felipe que a mí. Pero bueno, confiamos en lo que tenemos para el próximo 8 de mayo. Claro. Me falta uno en la parte defensiva, que es un hombre que se retiró hace rato, pero por el talento que tuvo dentro de la selección nacional, dentro del fútbol nacional, está aquí presente. Está gordito, pero ya ha mejorado bastante porque estaba mucho más gordito. Don Yair Serrano, hombre empresario de esta manera. Ahí está, leyenda, Yair Serrano. Creo que estuvo por la eliminatoria del 98, recuerdo, ¿no? Para el 98. Ahí está, Yair Serrano. Ustedes apoyando a sus jugadores tienen que animar lo mejor, ¿no? Ah, pero eso lo motiva, eso lo motiva. Lo motiva. Entonces, también hay otra leyenda que vamos a tener en el fútbol. La técnica y el talento jamás se pierden. Claro, claro. Eso se va a ver, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, yo sigo con la línea de mediocampistas, un mediocampista con gran talento, jugaba, o sigue jugando de una manera muy bonita, creo que a todos nos encantaba cómo jugaba o cómo juega. Alberto Blanco. Alberto Blanco, también. es una ficha, es una ficha. Hombre que también hubo muchos formularía, por allá fue a representar a Panamá. ¿Cómo me recuerda ese club? ¿Por qué no me recuerda eliminar el Real Madrid? yo soy de Real Madrid. Ah, bueno, pero le ganó. Pero ahí estuvo, también el Real Madrid, ahí estuvo en el Chery, también, estuvo en el equipo del Aucado, estuvo en el equipo del Aucado, ahí recordamos que dentro fue, que tenemos en la federación, así que, en la técnica de la temporada tenía, Porque ya lo con la temporada voy haciendo el trabajo por cocle, por cocle, así que le matamos un saludo a Alberto Blanco. Bueno, ya pasamos a la parte del mediocampo, como dice Felipe, entonces, como Gilberto Guarde, es compadre con el que voy a mencionar, por eso lo uní de esa manera. Es un hombre también de mucha fuerza, en la mitad de la cancha, talentoso, técnico, ganador del fútbol, nacional, campeón, y ahora también fue gran jugador. Juan Carlos Cubilla, Juan Carlos Cubilla, también grande, este gran futbolista, Chavino también, Chavino también, y obviamente también ha representado a la selección de Panamá, viendo que le pegaba bastante fuerte al balón. No, le teníamos una pegada a Rubio, así que todo, es un arma que puede usar el equipo de Redefenita. Yo estoy a pelar que todavía tiene ese cañón. Un poquito más bien a Jairo, vamos a tenerlo y sigue llegando más leyenda, Veragua, Veragua, y eso también es bueno, la selección también ha estado representada por muchos jugadores a nivel nacional. Ocho de mayo usted tiene que ver cómo van a funcionar estos piques, que esto va a ser responsable. Segundo representante de Veragua, es así. Seguimos. Gracias por suele suscribirse. Un jugador de mediana o estatura pequeña, pero talentoso. Se pintaba el pelo de amarillo en su tiempo cuando juega, bueno, todavía lo tiene. Todavía juega, todavía juega. Talento puro. Julio Medina III. El Puchito de Oro, gran cantante, que ahí lo vemos también en la historia de Instagram, ahí por el chorrillo de historia de Puchito Medina Cacique, le mandamos también un saludo de Vita de Curada. Polifuncional. Mira, Pucho, organiza la liga. Ajá. Esa es la liga. Dillo Oquea. Y nada, yo le he visto agarrando. Cobra, boleto. Todo hace el palo, la música, para el pita, es una cosa impresionante, la agilidad de ese señor. Multitax, la verdad que sí, yo le he visto agarrando los partidos por las redes sociales. Gran talento, jugó en Guatemala, en comunicaciones, siempre me recuerda también a la presencia del Pucho de Oro. Síguenos, fichajes aquí en el tramo. Bueno, yo, con ese talentoso jugador que acaba de mencionar, el señor Víctor René, yo voy a contraatacar con Luis Coreca Ábrego. El Coreca Ábrego. Oh, Luis, fíjense la cara a Víctor René Pintieta, con estos jugadores que cada vez van saliendo en este partido de leyenda, oye, conmemorando el día del futbolista que usted está viviendo aquí en el tren de este porte. ¿Cómo responde? Para tratar de desequilibrar y romper la parte defensiva que está imponiendo Felipe con su cuerpo defensivo o su línea defensiva, entonces le voy a poner a uno que le gusta tener la pelota rapidísimo, uno morenito, se llama a un tal Nestalí Díaz. Nestalí Díaz, el poeta, el poeta de la surda, también representante de la selección de Panamá, rapidísimo de la selección de Panamá, que a largo de esa velocidad lo tenemos que ver en el partido, ¿verdad? Nestalí se mantiene, vamos a ver, todavía anda corriendo así, y bueno, cómo no recordaba el gol con Nicaragua, el 4-0 en la revolución, eso era una jugada. Mucho no, se acordaba cómo celebramos, bueno, Nestalí, se mantiene bien porque me dicen que los domingos empiezan a jugar en Chirití, termina en Chirití, va abajo, pero algo, algo de Nestalí que es una jugada que siempre, como una futbolista salía bastante del país, recuerdo que fue para Francia y todo, así que sigue con la tradición que vale allí manteniéndose, así que saludos a Nestalí Díaz. bueno, mi próximo fichaje es un jugador con mucho talento, su apodo viene por el mismo nombre, por la misma palabra, Rolando Escobar, el talentoso Rolando Escobar, jugadores de técnicas depuradas, este partido va a estar bueno, yo no sé cómo van a ser para darle tantos minutos, ese fichaje le va a hacer la vida imposible, que no tengan un tiro libre, no, ese fichaje, ese fichaje, ese fichaje, muy, muy, muy. esa cobra, allá en Venezuela, mucho cariño, así que, bueno, mucho talento, mucho talento, recordando, bueno, para contrarrestar al talentoso, también le dicen, para contrarrestar al talentoso y al medio campo del equipo de Felipe, entonces le pongo a uno de chorera, mañoso, que es un jugador que pega como loco pero es más mañoso que otra cosa Noel Maña Gutiérrez Noel Gutiérrez oye hombre que también se mantiene activo lo hemos visto en las redes el mandato de consejo y todo lo hemos visto en un jugador ahora está fuerte así que oye la maña es importante para este tipo de partidos si hay que ser pícaro y Noel tiene eso ahora que tal como dice Ignacio Xpec y me dio la técnica algo que a él le gusta es vamos a ver si se aplica todas esas reglas en la cancha así que vamos a ver y le mandamos también un saludo a Noel ahora hay que tener jugadores que puedan definir o puedan ser bien alimentados por estos jugadores talentosos mis próximos fichajes en la línea ofensiva goleadores histórico jugador que jugó en Europa y para mí el mejor jugador que ha tenido nuestro país Julio Delibaldés Julio Delibaldés hombre de color leyenda del fútbol de Panamá ahora llevando al árabe unido sabe mucho Julio Delibaldés y a los que lo han visto jugando así sea una vida siempre quiere ganar ese también es ganador así que buen fichaje me veo la cara a don Daniel Mineta no le gustó es preocupante pero tengo uno parecido tengo uno parecido que puede definir por ahí igualito no sé no sé si es igualito o qué pero un hombre que también tiene mucha similitud con Julio Delibaldés en la parte ofensiva es su hermano Jorge Delibaldés Jorge Delibaldés ahí han separado han separado los hermanos esto puede ayudar a nivelar la foto que también es muy muy presente en las redes sociales y sobre todo va recordando con la historia que tuvo para allá por Japón en el fútbol de Japón una leyenda digo que también recién se casó el partido eso no había afectado en el fútbol porque ya la había descansado el partido tienen que jugar con tu esposa así que vamos a ver cómo va a venir ahora que leyenda del fútbol de Panamá ese partido no se lo puede perder no se lo puede perder no, no no podemos perder ese partido tenemos que estar ahí con esos ídolos y el homenaje para todos claro aquí estamos escogiendo 22 pero en general hay muchos jugadores que han sido parte de la historia en la ciudad todo esto gracias a los amigos de Panamá la año hoy estamos aquí en bar gran atención que se prepara el chef al terminar es que yo voy a comer que se prepara el chef aquí en bar venga bueno seguimos bueno seguimos en la línea ofensiva con estos jugadores que tú no le podías dar un espacio porque te metía un gol un goleador histórico en nuestro país si no me equivoco es el goleador histórico de nuestro juego nacional ¿no? el Chepe Ardines Chepe Ardines recordando al Euro que metió goles como le dio la gana el actual histórico del fútbol lo cae el Chepe Ardines así que ¿cuál es asegurado ahí con el amos olis? y el Chepe que ha mantenido la vara alta y la pompeina tratando de llegar pero el Chepe se mantiene como el goleador histórico del juego nacional se pueden imaginar la cantidad de donde le metió el Chepe Ardines que hubo viene metiendo viene metiendo todavía todavía le falta han pasado como decía el año que habían hablado de nuevo y eso es parte de las maravillas que tenemos de nuestro futbolista panameño y por eso que es bueno que recordemos siempre que vamos nuestra historia bueno ahora lo que habló Felipe de Julio yo hablé de Jorge le voy a presentar al Trillizo dice que son hermanos no sé si es verdad pero le voy a presentar al Trillizo que siempre anda con él así que es su hermano su amigo su compañero Percival Antonio Pigo Percival Pigo orgullo de nuevo Chorrillo ahí le mandamos un saludo también al profe a oye buena técnica ese capitán si sabía como él quien le quitaba el balón del pie también profesor entrenador comentarista así que también multitask así que le mandamos un saludo a Percival Pigo y ya va a estar entonces en el equipo de René Mendieto bueno seguimos por la misma vía de los delanteros goleadores estos jugadores con chispas estos jugadores que que a muchos nos gusta ver eléctricos y todos sabemos la historia de él pero no es necesaria contarla lo que sí sabemos es que lo hemos disfrutado por muchos años los que fuimos sus compañeros los seguimos disfrutando José Luis Garcés aquí recientemente los primeros en el chat José Luis La Picha Garcés con mucho talento todavía está activo mucho talento metiendo goles aportando al fútbol hombre que también fue al fútbol europeo cuando por Bulgaria en Uruguay y acá en América así que cada vez que se pone mejor el ganamón espectáculo garantizado garantizado con José Luis también ataque lo impresionante José Luis es que pasan los años y cada vez más delgado cada vez se mantiene todavía con la edad para contrarrestar lo que acaba de proponer Felipe le tengo a uno que goleador también mundialista en Rusia 2018 delantero metía goles como cuando hace como cuando hace la señalización esa hacia arriba así que Blas Pérez el ratón goleador goleador de la selección de Panamá histórico muchos goles varios goles cuántos goles recuerda de Blas Pérez el que más recuerdo el que está Juan del Román claro claro muy querido muy querido en Honduras muy querido en Honduras cada vez que se metía Honduras era gol se metía Blas Pérez oye ahí cada vez se pone mejor cada vez se pone mejor mi próximo fichaje que no podía hacer falta en este homenaje es viene del fútbol femenino jugadoras que iniciaron este camino para todas estas chicas que hoy quieren ser futbolistas sumar 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 ahí una labor una labor ahí haciendo con la chica no la he visto los videos sumar se ve fuerte se ve bien se ve saludable sumar y ella va a estar aquí representando y es un hombre de todo el fútbol femenino que también ha crecido muy bien para más para más un crecimiento y la idea es darle también realce a la jugadora para que también lograr tener equidad e igualdad de género muy bien importante bueno y ahora viene otro jugador también talentoso de chorrera y que es un histórico de fútbol panamérica como lo es Patricio Guevara Patricio oye que bien y que grande recuerdo vamos teniendo en este partido de leyendas que ustedes tienen que disfrutar 8 en mayo vamos a estar allá a las 6 de la tarde todo por favor gracias a Panamá y a los disfrutados de este el resto de este bar este deporte bueno mi próximo fichaje es otro muy buen mediocampista de nuestro fútbol nacional y de la selección nacional Wilfredo el topo Mojita el topo Mojita otro representante señor Marcos para este equipo hay buen nivel estamos viendo en estos equipos y ustedes tienen campos estos fichajes muchos están inspirando para escoger estos jugadores fíjense que fíjense que bueno bueno fíjense que ahora se me estaba pasando es de Colón un hombre que cuando agarraba la pelota es central flaco alto un hombre que cuando agarraba la pelota desde la media luna y la gente del mismo decía ay el señor y es un gran jugador gran persona Reinaldo lewis la antena la antena popular hombre del árabe unido también representó a la selección de panamá difícil pasarlo por arriba y de verdad muy querido por los fanáticos que vivieron y conocieron la antena la antena lewis gracias seguimos disfrutando yo yo retrocedo también a la línea defensiva porque me hacía falta otro al final izquierdo ya que Calixto solo aguanta como 10 minutos Roberto Correa Roberto Correa sigue sigue cada uno haciendo su fichaje para llevar estos estos equipos con grandes leyendas y de verdad de varias generaciones que era lo que se quería conmemorar en este partido así que sigue sigue avanzando venga venga chaparro talentoso fuerte hombre interesante peleador Ricardo el patrón el patrón philly lo acaba de pedir yo we music aquí en pantalla imagínate todo cuidado valoy tiene dos terribles en esa en ese equipo que pueden aportar mucho a esta selección muchas ofensivas yo voy a jugar voy a adquirir con Gary claro ahí está amigo bajo amigo así que imagínense para 16 ok bueno yo me voy a ir al medio campo nuevamente un jugador talentoso que trataba bien la pelota Rolando Botello Rolando Botello orgullo de plaza amador así que imagínense cómo se va construyendo este equipo con leyenda del fútbol de verdad que estoy impresionado con tantos jugadores que han aportado tanto y que estamos viendo en dos equipos que realmente va a ser interesante ese partido bueno y ahora otro jugador talentoso que su recorrido quizá a nivel de selección no fue tanto pero ha dejado un hombre importante a nivel nacional y a nivel de técnico también Rolando Eñato Palma claro que sí hoy por hoy técnico actual de El Tauro muy importante sobre todo en la saga defensiva y ese que también yo mucho en el grupo jugando con el Tauro en los reuniones internacionales es importante así que bien por por tener porque ya cada uno tiene 20 20 20 20 ya ya no así te falta una mujer me falta el viejito ok ok no te andas mentira Rubén o sea un 10 de los 10 de la historia del fútbol panameño Rubén el Tátara Guevara el Tátara Guevara hombre que aporta también fútbol sigo libre ya el Melice recuerda el gola ya el Melice también orgullo del Tauro hay que mencionar hay que mencionar también a un hombre que es de la época primero que nosotros que está aquí en este momento talentoso jugador quizás muchos no lo conocen no lo conocen el señor Grillo Escobar talentoso jugador que va a jugar con nosotros vale 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 y es justo aquí que está aquí con nosotros y le demos un aplauso ahí al Grillo ahí está muy bien muy bien partido de leyenda dos grandes capitanes marco van a dirigir van a jugar van a dejar dirigir por leyendas y lo vamos a vivir el 8 de mayo yo le quiero dar un receto para que se pongan a tu último dos fichajes para que tengamos un recesito lo doy y se pongan de acuerdo porque se ha dado un problema ahí pero el tiempo pasa que ya no hay tiempo en contra Guarabón ok perfecto estamos viendo ya debatimos ya debatimos ya lo tienen claro ya estamos claro estos fichajes que han hecho venga me falta la chica bien mariseña mariseña veroya ok calidad goleadora goleadora entonces ya cada uno tiene una representación femenina en su equipo muy bien y el último mío cuál es su último uno que dice que metía muchos goles uno que que la verdad se convirtió en un matador uno que que era un hombre de mucha presencia que peleaba que luchaba que era temperamental que es temperamental y que hoy día sigue siendo temperamental pero cuando se ponía la camiseta hermano era una locura Luis el matador Tejada un matador también histórico de la selección de Panamá muy querido muy querido cada vez que yo tenía algo con México metía a chilena metía a chilena con la selección metió a chilena así que muy recordado también en México así que teniendo al matador que está viendo que es un jugador activo garantiza garantiza buenos goles como no como no claro 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 ¿quieren algunos goles? no ya muy bien entonces ya cada uno se mató la cartera ok ya hicieron su su fichaje 8 de mayo 8 de mayo la cita así que gracias a Panamalike gracias a Bar por estar con nosotros aquí en Alta Plaza de verano gran ambiente aquí usted puede venir con su vecina Caderona porque en verano buen ambiente buena brisa buen fresco así que bueno usted dale like suscríbes y déjame un aplauso hasta leyenda un aplauso así que bueno estamos bien cada uno así que ya hay que publicar entonces la lista la más falta de las madrinas hay que poner madrinas y todo eso para cada uno el equipo así que ahí vamos con todo a los árbitros esa información vamos a dar en la semana claro que sí entonces muchas gracias gracias a la leyenda y gracias a ustedes gracias a ustedes y vuelvo y repetimos el 8 de mayo pitazo inicial a las 6 de la tarde esperemos que nos acompañen vayan con sus hijos con sus familiares que va a ser un rato agradable de fútbol de lo que nos apasiona con grandes jugadores que dieron mucho por este país verdad muchas gracias muchas gracias así que bueno seguimos aquí ya para más o menos cerrar esta transmisión que fue importante que vivimos aquí con los mequetrefe ya tú tienes tu equipo favorito marco voy a analizarlo voy a analizarlo ya tengo el tras de cada uno voy a tomar la tarea de aquí de aquí a los míos la próxima semana tengo un equipo favorito ya me inclino por uno pero no voy a revelar cuidado pues ahí para que otra vez se reitere la invitación para Ramos Solís donde es que vamos a ver ese partido y ahí vamos a tratar de que tengamos vamos a hacer un show también a nivel de que la gente lo pueda vivir y disfrutar lo que no van a poder estar bueno yo coincido con tus palabras agradecerle a todos los que han hecho posible este proyecto estamos muy cómodos aquí por este ambiente también a Panamalai y lo más importante yo creo que tenemos una gran oportunidad de poder destacar la labor que hicieron estos futbolistas el día 8 de mayo domingo 6 de la tarde tranquilos con su familia disfrutar un gran partido un buen ambiente y sobre todo de darle realce a un día como es el día del futbolista panamericano entonces por nuestra parte ya nosotros nos vamos vamos a regresar más tarde en la noche vamos a hablar un poco de fútbol internacional y bueno gran gran momento palabras finales Margo para que haya vida bueno agradecido con toda la comunidad que se hizo presente y simultáneamente en la plataforma también la futba de Cox transmitiendo este draft el día de hoy la noche de hoy y pues reiterar también la invitación vaya temprano no vaya a las 6 de la tarde llega a las 4 de la tarde llega a 10 con tiempo para que pueda disfrutar pueda haber también un calentamiento los jugadores un entrenamiento así que llegue temprano vaya con tu familia yo voy con mi hijo ya se lo permití desde hoy vamos van a conocer a los futbolistas históricos así que vaya para ser un reto agradable nos vemos el domingo 8 de mayo en el Cascarita Tapia chao nos vamos saludos que sopa mi gente aquí estamos en el show más alegre de toda Centroamérica y del Youtube Palaneo llegaron